Estamos ubicados aquí en una de las arterias principales del departamento del General San Martín a metros nada más del kilómetro cero. Aquí funciona una estación de servicio donde hoy hay poco movimiento. ¿Por qué? Porque muchos usuarios se han sorprendido con el nuevo incremento en los precios del combustible. Como ustedes pueden observar, así ha quedado actualizado la nómina de precios en las estaciones de servicio YPF. Por ejemplo, el combustible de la Super 152,90, la Infinia 187,40 pesos, la Nafta Ultra 170,80, la Infinia Diesel 225,30 pesos, mientras que el GNC se ha ido a 79,49 centavos. Muchos usuarios, muchas personas se han sorprendido con este aumento de los precios. A otros ya prácticamente no los sorprende. Estuvimos en el lugar. Estamos en el lugar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con los conductores, aquellas personas que habitualmente usan sus vehículos para trabajar. ¿Influye o no este aumento en el precio? ¿Sabían o no sabían de este aumento? Bueno, se lo contamos en el siguiente informe. ¿Otra vez? ¿No sabía? No sabía, recién me vengo a entrar. Bueno, ¿cómo influye esto? No sé, yo porque yo no tengo un trabajo fijo y ya casi no voy a poder salir más en auto en moto. En moto, viste, que es más económica que el vehículo. Así que arreglar la moto y andar en moto. ¿Lo sorprende o no esto? Sí, me sorprende porque no tengo muy ingreso fijo. Vivo así de changas. Y ahora va a tener que irme, por lo que me decía usted, parar el auto, arreglar la moto y salir en moto. Y la moto más barata, no queda otro. Y usted, a ver, si yo le acabo de decir, a usted lo ha sorprendido, pero digo, ¿lo sorprende esto de aumento constante o ya es común? Es que vos ahí no sabés con qué te va a encontrar porque todos los días está cambiando el precio. Si comprás algo ahora a 100 pesos, mañana va y vale más. Tener que comprar... Hay una estabilidad, ¿no? Hay una estabilidad, sí. ¿Y esto lo va a complicar a usted también este aumento de combustible? Sí, iré a parar el auto porque no tengo un trabajo fijo y no dispongo de mucho dinero para andar en el vehículo. ¿Qué piensa de esto? Está todo... se va todo al carajo. No sé si se va a poder... Alguien lo va a arreglar porque no creo que lo arregle. Pero mientras tanto, a subsistir. Y mientras tanto hay que hacer lo que se pueda. Se ha aumentado otra vez el precio del combustible, ¿qué le parece? No, es un desastre. ¿Usa el vehículo para trabajar? Sí, lo usamos. ¿Y lo sorprendió esto? Sí, lo sorprendió. ¿O ya no sorprendió estos aumentos? No, no, sí sorprendió todos los días. ¿Influye esto en su día a día? Sí, influye. ¿No lo sorprendió entonces los aumentos? Ya es común, ya. Ya es común.